Mejor dicho, aquí primero se nace con el apodo que con el nombre. Estamos en YouTube, estamos en Facebook. Bueno, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes, amigos oyentes. Estamos a esta hora aquí a través de La Peña Estéreo. A los amigos del campo, el día de hoy las noticias son las siguientes. A través de nuestra radio para todo el cual iba. La Peña Estéreo es nuestra emisora, una radio comunitaria. Lleva ya 14 años al aire. ¿Qué haría esta ciudad sin ti? Allí usted puede escuchar toda la programación. Es una programación muy variada y muy centrada al campesino. A ese campesino que todos los días se levanta muy a las 5 de la mañana y necesita la información. Tenemos programas donde se habla del campesinado y de las noticias de la región. El programa se llama Amanecer Gualibeño. También tenemos programas especiales para los niños. Programas que ustedes pueden adquirir, ver también por nuestro Facebook Live y de programar los temas musicales. Nos pueden sintonizar en la 89.1 aquí a nivel local. En Google Encuéntrenos en Colombia Emite. Somos una radio directamente para ustedes. Si usted viene a La Peña, indiscutiblemente tiene que ir. Uno, al Parque Fundacional y al casco urbano. Allí podrá encontrar el Museo de la Molienda. Distintos murales. También los invitamos a conocer el Monumento de la Virgen. En La Peña trabajamos también por conservar la tradición oral y la cuentería. Y de ello hace parte nuestra historia. Cuando no habían vías de comunicación, los insumos, los materiales debían traerse en mulas. Así que si usted quiere compartir, vivir esa experiencia, aquí en La Peña podrá hacerlo. Travesía de mulas para recordar a nuestros acentros y la vida de arriero. Uy, guau, eso sí que asusta. Bolemugre. Entonces me dicen el loco es Tiber, más conocido así. Tiberio. Que yo sepa no tengo apodo. Mauricio, aquí primero se nace con el apodo que con el nombre. Nos vamos a entender muy bien. Trato de no utilizar los apodos. Sin embargo, queda muy difícil no hacerlo. A veces pregunta uno por el nombre y no dan razón de él. De hecho fue una época de otros adultos mayores que se acostumbraron a vivir con el sobrenombre. Entonces estaba Bombo Viejo, que era el zapatero del pueblo. A ver, aquí hay uno que le dicen Balurdo, hay otro que le dicen Chito, hay otro que le dicen Puchis, hay otro que le dicen Cuchifrito. Clásicos está el de Mechabraba, era muy chistoso, contaba historias en la peña. Está el de Gorgojo, que es un señor que tiene una tienda muy conocida en la peña. Teresa Vizcocho, porque siempre andaba en todas las veces que había un muerto o había un cepelio. Ella estaba allá con sus flores y corría durante todo el recorrido del cementerio llorando. No le importaba a quién fuera, pero lloraba. Las hermanitas, las estrellas, que también ellas andaban juntas toda la vida hasta que una se murió y la otra anda sola, pero eran muy comunes y siempre las llamaron por sus apodos. El Festival de Cultura Popular fue una iniciativa que nos surgió en 1993. Surge por una necesidad de hacer tejido social cuando empezamos a tener el vínculo con el conflicto social colombiano. Los niños y jóvenes estaban en etapa de reclutamiento y vimos la urgencia de ocuparlos sanamente. Acudimos al entonces Plan Nacional de Rehabilitación, que creyó en esta iniciativa y nos dio los primeros recursos. Encontrar a través del arte una manera para sanar, hacer tejido de comunidad, pero también sobre la premisa de que sí creemos que el arte puede salvar al mundo. Con el festival también nacieron las agrupaciones culturales que hoy le dan representatividad al municipio. Actividades que sustentan el festival, pues el desfile de comparsas, el concurso nacional de danzas, la Feria Gastronómica y Artesanal y somos la sede del Encuentro Departamental de Narración, Oral y Cuentería y se debe realizar en el mes de octubre. Permito invitarlos a que vengan a conocer nuestro municipio. Incentivar el tema cultural y el tema desde la narración. Arritmo de Torbellino que son propias del municipio. Ope, el ponchito, lo he hecho al costal. ¡Ese! ¡Ese!